Hola bestia, hola víbora, que es eso? Es un tesla wey, es un tesla banda, aquí viene mi tesla, que huele cuapa Carnalito, ha pasado mucho tiempo desde que subimos un capítulo del server Bueno, más bien desde que entramos carnal, ya han pasado cosas Recuerdan que aquí había una calavera que se convirtió en mi cabeza carnal Eh, hay cosas que me dejaron por aquí, no sé qué es, pero hay algo que me intriga mucho ¿Por qué rayos hay una casa al lado de mi casa? ¿Por qué rayos hay otra casa al lado de mi casa? Y lo que más me intriga, ¿qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso que está allá banda? ¿Está justamente arriba de mi casa? ¿O dirían que estoy loco bando? ¿Dirían que estoy loco? ¿O está justamente arriba de mi casa? ¿Según yo? No, what the fuck, hicieron un castillo ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Se llenó de casas? ¿Se llenó de casas? Tengo vecinos, no, pues por eso me vine a los suburbios carnal Porque no quería gente, me vine al rancho Al rancho, bueno, no importa Eso sí está arriba de mi casa, eh O sea, ojo con eso Eso está arriba de mi casa y necesito saber qué es Porque se supone que en este chum es exclusivamente mío Y no debería poder haber gente aquí Bueno, aquí a los lados sí, pero No deberían poder construir encima de mí esa casa Así que, en este capítulo lo vamos a descubrir carnal Ese corazón creo que sí lo había visto en el capítulo pasado, eh Así que, ojo Ahorita, eh, estoy entrando, no sé qué ha pasado ¿Recuerdan que la última vez que entramos había colonia? ¿Qué rayos dice aquí? Mil años tarde, pero llegamos Te quiero mucho, tonta Fernando Te mereces este castillo para que gobiernes mi rey Feli, maldito Fernando, de parte de la ciudad de Trench Después vengo por ellos Tengo que llevarme los más de 10 mil bloques Mientras, si aún estén los gatos Aquí te encargo mis criaturas O sea, me hicieron un castillo para mí O sea, ¿yo puedo editar esto? Ah, pues sí, eh No, no, no compraron el chum Ojo Me hicieron un castillo, banda Un mini castillo Para que pueda gobernar Yeah I like it ¿Y esta aquí? ¿Es un vecino? ¿Y esta casa qué pedo? No puedes seguir con el puente Ya que el chum de enfrente Lo compraste tú y no puedo construir Es poco, pero es de corazón Con amor, lady Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito, qué bonito ¿Qué es esto? Hola, senpai Oye, tú comes sano Una mesa de encantamiento Oye, que tantas cosas han hecho, eh Eh, what the fuck Salió el agua Okidoki Este, hoy vamos a estar viendo Diferentes cosas Y vamos a ir viendo Qué vamos a hacer, ¿sabes? Vamos a ir viendo Qué vamos a hacer ¿Qué? ¿De dónde salió agua? What the fuck Creo que ya me puedo cambiar La armadura, eh, banda No tiene prote 4, ¿verdad? Sí Es que me regalaron muchas cosas La última vez, eh Ah, sí, es cierto No vi esto tampoco Hola, senpai Espero que estés bien Superviviente ¿Qué hay, mi homie? Aquí te dejo un regalito Atentamente, José Eduardo De Rimuri La mejor ciudad Un beso en el final Cállate los ojos, carnal ¿De dónde sacan tantas cosas? ¿Qué me estás contando, vato? ¿Qué me estás contando? Esto lo hicieron en Survival, vato ¿Cuánto tiempo te tardas Para hacer un stack De bloques de nederita, güey? ¿Cuánto? Madre mía, güey Es que estoy muy cheto Así que como me dejan tantos regalos, banda Luego no sé qué hacer yo ¿Qué es esto para empezar? La tóxica para y moneca De parte de la ciudad de Monar La tóxica, vato A ver, estamos en menos 11.600 menos 3.700 Para que no se me olvide Porque luego me pierdo Y ya no sé por dónde, cómo volver ¿Viste qué rayos están haciendo aquí? Es un metro Es el metro ¿Tenemos metro? Hagamos como que pagué el boleto Es el metro, vato What the fuck ¿Quién se vienta megaconstrucciones, vato? ¿Sabes? O sea, a veces me impresiona Cuando hacen cosas como estas Porque, fuf ¿Sabes? O sea, alguien dijo ¿Sabes qué? Voy a hacer un metro, güey Así por los jajajas Y ya O sea, todavía le falta Pero el vato dijo ¿Sabes qué? Me voy a meter en una línea de metro ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¿Sabes qué? Quería ver primero Qué era lo que teníamos arriba, ¿sabes? Que no se me vaya a olvidar Qué es lo que hay arriba de mi casa Necesito saberlo, banda Necesito ver qué rayos hay ahí Tiene sentido, ¿eh? O sea, que quieran conectar Todas las ciudades Mediante un metro Estaría chido ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo estás, viejito? Está escribiendo algo, ¿eh? ¡Uy! Bueno, aquí que explotan Es un playboy Me he hecho un café Me compro un whisky, vato Le pongo piquete Ahí también Yo fui el que casi te mató ¿Si me mató? ¿Dónde? ¿Lo continuamos? ¡Aro! ¿Quiere pvp, banda? ¡Échale, perrito! ¡Échale el pvp, carnalito! ¡Échale, perrito! ¡Arre, arre, pues! ¿Quieres tirar flechas a Legolas, carnal? ¿Por qué estoy volando? ¿Por qué medio volé ahí? ¿Por qué estoy volando? ¿Qué pasa? ¿Por qué vuelo? ¿Quién me está metiendo Levitación, güey? ¿Por qué vuelo, carnal? ¡Lo quiero matar! ¿Qué pasó, perrilli? Yo casi me mataba ¿Quién me metió efecto weird, what the fuck? ¡Muerto, bandita! ¡Pelero como los machos, homie! Él traía aspecto de fuego, eh Hubiera aprovechado su aspecto de fuego Bueno, es que Bueno, yo traigo muy Es que yo ando muy chetajo, banda, también, eh Pero Love you, homie Love you, love you Cero, cero enojo Puro amor Vamos a ver ¿Qué pedo? Quiero saber ¿Qué es lo que tenemos arriba de la casa? ¿Sabes? Tengo 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 dudas Tengo Tengo muchas dudas ¿De qué rayos está arriba de mi casa? Quise encontrar lo de los bichos Pero Ni idea, banda Lo 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 Ahorita voy a ir Ahorita voy a ir, entonces Ok, necesito Oxidiana Ocnibular Ocnibusente Ocnipotente Oxidiana Por aquí tengo 12 Perfecto Me llevo un encendeprende A ver, banda Quítese la ñunga ¿A dónde tengo que ir? ¿Quién chingados me está tirando? ¡Ajá! Es ese güey Es ese ¡Ajale güey! ¡Ja, ja, ja! Creo que maté a un administrador ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¿Cómo está que él le estaba tirando me yunques güey? Parece que el estafador resultó estafado Ok, ya sé dónde ir en el infierno, ok Por acá, ¿no? Ok, vamos Una fortaleza, neta Me viene a encontrar una fortaleza De todas las cosas que... A ver, ¿a cuánto estoy? ¡Ah, la bestia! Me estoy... Tengo que ir mucho más para allá Me estoy yendo bien mal Ok Esto es lo más cerca que puedo llegar, eh Ok ¡Here we go! Bueno, subir con un pico así No lleva nada, eh Sale de volar Ajá, ¿será ahí? ¿Será esto? ¿O será aquello? No recuerdo las coordenadas exactas, eh Hola, bestia ¡Hola, víbora! ¿Qué es eso? Es un Tesla, güey Es un Tesla, banda Aquí viene mi Tesla ¡Qué huele, guapa! ¿Qué es eso? Es una casa inspirada en mí Que aquí está la entrada A la víbora Está chula, eh Está chula Ese güey está chulo Está chulo, chulo ¿Están bonitos? Tiene su bar y todo el pedo, ¿no? Yacuzzi y todo el show, mira ¡Hola, víbora! Con trampolín incluido, carnal ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué más hay? ¡Lol! Soy yo con mi espadota de diamante Y un guider atrás ¿Qué ciudad es esta o qué? ¿Qué ciudad es esta? Puerta al infierno para todos pervertidos Para todos los pervertidos ¡Cama! Aquí yacen los directos de colabos ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí yacen mis ganas de vivir ¡Chale! ¡Hola, bestia! Esto me dan unas ideas chidas, eh ¡Ojo! ¡Ojo! Este camino de fuego azul Me da unas ideas ¡No, verdad! Prohibido el paso ¡Ja! No conozco la palabra prohibido ¿Qué? ¿Qué están ocultando o qué? No sé quién es esta ciudad, eh Está chida Hola, imo Saludos para la mafia de Colabo Saludos para la guapa Isabel Aceptas ser el padrino de anillos de mi boda ¿De quién? Imo, te dejo este regalo de parte de Lady De paz ¡Paste! ¡A caray! A la víbora Son corazones La mafia de Colabos te respalda ¿Quién se va a casar? ¿Quién se va a casar? Acepto, banda Acepto ser el padrino El padre de la boda Anillo de boda de Feriza Y tiburoncín A la víbora ¿Qué es él? Ese cachondo Es ese homie Si acepto me tengo que llevar esto No, digo yo Supongo que es para llevarse A ver, les dejo aquí unas caritas ¿Tendremos boda en el siguiente capítulo? Tal vez Puede ser ¿Qué me regaló Lady? A la víbora A la víbora de la mar Yo le dejo un fragmento de negrita Y me llevo la ¡Muchos thank yous carnalitos! Me gusta mucho Hicieron una ciudad muy bonita Está muy, 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 muy bonita Todo está Decorado Se ve que la invirtieron muchas horas Está chulo, eh No sé qué ciudad es esta Si te voy a decir Pero está muy chidita Y ahora ¿Cómo vuelvo a casa? Y ahora ¿Cómo vuelvo a casa? Ah, diagonal spawn Va Ya me acordé Ya me acordé Que podemos regresar con spawn, banda Está chidito Si hago diagonal Oh yeah De vuelta a casa Quiero saber Qué rayos es lo que está arriba De nuestra casa Quiero saber Qué es eso Madre mía Con todo lo que regresamos Banda Ojo Con todo lo que regresamos Un chorro de cosas Vamos a ver Qué es eso ¿Por qué ya hay alguien allá? ¿Qué pedo? ¿Te imaginas que había un vato Viviendo encima de mí? ¿Quiénes son? Hay dos personas ahí Ah, claro Esta no está en mi casa Fernanda Es Primord Fernanda Y Roman El que lea esto Le gusta a su prima Atrapada Suerte senpai Atentamente Da Diar 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 Claro ¿Esto fue para hacer Un water drop O qué? Sí Me voy a hacer Un water drop Me voy a bajar En mi bloque Normalmente Me voy a ir normal Y voy a bajar normal Fernanda A ver los admins Quiero ver Un water drop De los admins Manda Ellos se tienen que tirar A ver Vengan por aquí Uy No, 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 no Te salió Se cayó Eh, pues pueden volar, güey Aburrito La gente chida Vuela así, carnal Así, así Yeah Bueno, lo intentamos No, mi totem Si es el water drop Bato, nada más que El problema de un server Es que Es que O sea Si tú checas O sea Siempre tiene un poco de lag, ¿no? Bien Yo te creo Pero mi metralleta no Entonces, carnalitos Vamos a vender este libro De cómo conquistar a tu prima En nueve sencillos pasos, carnal Que puedes tenerlo para ti Va a estar en el server Eh, dudo mucho Que lo vayan a comprar Porque lo vamos a vender En este preciso momento, carnal En Diez millones, vato De piedrola En el mil Diez mil Cien mil Un millón Diez millones, carnal Diez millones Pumba Ahí está Ahí lo puedes encontrar En la En la tienda Dudo mucho Que alguien lo pueda comprar Pronto ¿Sabes? O sea, dudo mucho El totem Cuando lo vendimos En un millón Eh, se O sea, lo compraron Inmediatamente Pero diez millones Tendría que estar Alguien desquiciado Completamente Para comprar un libro Que vale diez millones, carnal Este, así que Todos tienen la oportunidad De comprarlo Ya saben que en el server Este, haciendo cosas Te va dando dinero, ¿no? También puedes vender Tus propias cosas Por los comandos Entonces Veremos en el siguiente capítulo Quien lo compra O si lo compraron O que cosas pasan Este Y vamos a estar haciendo Más cosas Vamos a estar haciendo Un evento Ya necesitamos un evento Aquí en el servidor Este, así que esperen En el próximo capítulo, homies Porque se va a poner buenardo Ya les diré Que evento vamos a hacer Ya es justo y necesario Este, así que Nos veremos en el siguiente capítulo Yo soy tu senpai Y sayonara Oh yeah